Hola, hola Géminis, toda la luna ascendente y Venus, aquí está la Nairínden en el Interot. Vamos a hacerte una lectura atemporal, vamos a ver de a partir de hoy, la fecha que sea hoy, en las próximas semanas, qué acción va a estar tomando tu persona especial hacia ti. Vamos a ver cuál es la acción que esta persona va a estar tomando hacia ti en las próximas semanas. Vamos a ver, bueno, es alguien que se está mintiendo acerca de lo que realmente quiere. Esta persona tiene muchas ganas de verte, pero me está saliendo una energía de mentiras y una energía más bien de algo sexual. A lo mejor está pretendiendo que no le importa estar contigo o puede ser un compañero de trabajo que no te ha dicho lo que realmente siente, quiere como ocultar lo que siente, pero es una persona que está queriendo un encuentro íntimo contigo. También esa energía del tercer chakra, que te sale con el arcaje en Chamuel, que es el solar plexus, el plexus solar, habla precisamente de tener la confianza en sí mismo para actuar, de tomar acción, de tomar acción, de avanzar, de hacer las cosas bien. Pero esta persona sí creo que va a tomar acción hacia ti en las próximas semanas, pero lo va a hacer de una manera disimulada. O sea, no quiere dar su brazo a torcer, no quiere aceptar que si te siente, que si te extraña, puede que se te aparezca casual en algún lugar. O te contacte casualmente por algo o te contacte con una excusa que tú te vas a quedar así como que, ah, ok. Pero esta persona quiere un encuentro, esta persona quiere un encuentro contigo, quiere como sanar lo que sea que ustedes tuvieron. Pero también es una persona que tiene mucho que sanar, ok. Mira, esta persona está agarrando la fuerza para tomar aquí acción hacia ti, ok. Está agarrando la fuerza para lanzarse. Está como trabajando en su autoestima, en su plexus solar. Porque también hay algo aquí que la mujer de la persona tiene que hacer, ok. Que no se está aceptando, está como mintiendo. Hay algo que esta persona tampoco te está diciendo. Y esta persona está como trabajando en esa fuerza para tomar acción o hacer algo aquí que siente que tiene que tomar acción. Vamos a ver qué más, qué acción va a tomar esta persona hacia ti en las próximas semanas. Vamos a ver qué acción va a tomar hacia ti en las próximas semanas. Gemini. Sí, definitivamente quiere venir a ti. Si está a la distancia, incluso quiere viajar. Esto es una persona que si han tenido algún tipo de conflicto, quiere hacer las paces contigo. Y si no han tenido ningún tipo de conflicto, esta persona quisiera como estar en paz. No sé, como que te vea a ti como la persona que le llenas de paz. Y quisiera como estar contigo, ok. Mira, quiere incluso un compromiso, pero no lo está aceptando. Esta persona no acepta lo que realmente siente o quiere. Si está en otro compromiso, está pretendiendo que está bien allá. Y realmente no es así. Sí. Y yo tengo que decir que veo que esta persona es un poco mentirosa. O por lo menos hay algo que te oculta. Le gusta mucho también jugar jueguitos mentales. ¿Ok? Jueguitos de... Guerritas de poder. Es una persona que realmente no sé qué decirte. Porque me está saliendo como alguien que sí quiere algo contigo, pero o no te lo está diciendo por falta de confianza, por sus propias inseguridades. O porque ya está en otra relación y no quiere como aceptar la realidad. Entonces usa como ciertas técnicas de manipulación para tenerte ahí o para conquistarte o para tenerte cerca, aunque sea solo de amigo. Pero realmente quiere algo más. Y obvio como que está buscando la fuerza para actuar. Pero no te lo está diciendo. Mira, es una persona que está muy cerrada emocionalmente. No está disponible. Esta persona siempre ha querido a alguien como tú en su vida. Pero cuando llegaste no está aceptando el amor que le estás dando. Ahora, esta disponibilidad puede ser porque ya está en otra relación o simplemente porque es alguien que tiene que sanar. Aquí me sale la carta de sanar. Y aquí me sale el ofante y me dice que a lo mejor esta persona está en un crecimiento espiritual o está en otra relación. Me habla de que esta persona sí quiere avanzar hacia ti. Y lo veo que a lo mejor a futuro esto sería una posibilidad. Aquí puede que haya distancia entre ustedes. Esta persona quiere moverse. Aquí veo como una mudada. Pero esta persona realmente... En las próximas semanas yo no sé si va a tomar acción. Y si toma acción va a ser algo más bien como sexual. Pero no mira lo que te acabo de decir. Realmente las próximas semanas no creo. No estoy segura que va a tomar acción. Aunque sí quiera hacerlo. Más bien es alguien que va a jugar el jueguito de no me importa. El jueguito de que no quiero hablar contigo. O de estoy bien donde estoy. O algo así. Ocultar su sentimiento. Ocultar lo que quiere. A pesar de que sí está queriendo verte. Estar contigo. O tener una relación seria contigo. No lo está aceptando. ¿Ok? Y es una persona que es bastante manipuladora. Puede que esta persona también... No sé si tiene algún tipo de manipulación espiritual aquí de alguien. O esta persona te ha hecho algún trabajo espiritual a ti. O siente que tú le has hecho trabajo espiritual a ella. O tú se lo has hecho. No sé. Pero también me sale algo aquí como una manipulación espiritual. Una manipulación energética. ¿Ok? Siento que es una persona... O que tú eres altamente espiritual también. O esta persona lo es. ¿Ok? Es alguien que ha estado bloqueando sus energías. Y que sí quiere lograr esto contigo. Y veo que puede haber la posibilidad de que sí se lance hacia ti. Pero lo quiere hacer de una manera no muy honesta. Aquí hay cierta manipulación de alguna manera. Ciertos trucos. Yo veo que esta persona a lo mejor tiene más de una persona. O simplemente no acaba de tomar una decisión. Que sabe que tiene que tomar. Y una vez más me habla de posible distancia. Puede ser que esta persona esté a la distancia de ti. Y eso le llene de dudas. De que si esto se puede dar o no. Porque realmente no quiere acomodarse. O simplemente puede que entre ustedes hay una distancia en este momento emocional. Esta persona mantiene ciertas barreras. Donde no te quiere abrir del todo su corazón. Pretende que solamente quiere una amistad contigo. O solo son amigos con derecho. Si veo que va a haber comunicación. Esta persona va a intentar ofrecerte algo. O hablarte de algo. Porque si veo que a futuro. Esta persona si ve en su mente. La posibilidad de tener algo serio contigo. Pero en este momento yo veo que esta persona. Más bien está como. Aguantándose mucho. Porque está lleno de inseguridades. Por alguna razón. Y a la vez puede que esté comprometido. O simplemente hay cosas que tienen que cambiar. Que no está listo. Listo para esto. Y lo sabe. Entonces está como engañándose a sí mismo. Y está pretendiendo que no le interesas. Si veo que va a haber algún tipo de comunicación. Posiblemente un viaje. Posiblemente un encuentro. Pero te advierto ya. Que si esto sucede. Va a ser algo más como sexual. O amigos con derecho. Que a lo mejor lo que tú quieras. Aunque esta persona sí quiere un compromiso contigo. Tienes que tener cuidado. Porque hay algo también que no te está diciendo. Y yo siento que de cierta manera. Este encuentro te puede como que dar. Más carga emocional. Ok. Pero si a la vez te va a ayudar. A cerrar algún tipo de ciclo. Es como algo así. Como digo yo. Como aprendí últimamente. Yo siempre he hecho esto. Pero no sabía que tenía un término psicológico. Ok. Que se llama contacto choque. Donde entras. Y otra vez. Se mantienes en la relación. Y aguantas todo el sufrimiento. Toda esta cantidad de días de espada. Hasta que ya definitivamente. No te cabe más espacio para sufrir. Y decides ya avanzar. Eso se llama contacto choque. Yo hago eso toda mi vida. En todas mis relaciones. Solamente no sabía. Que eso era algo que existía. Y recientemente lo aprendí. De Jorge Lozano. Precisamente. Y puede que aquí haya una situación aquí. Sin embargo. Me ha sido que esta persona. Está queriendo verte. O está queriendo avanzar. Si eventualmente. Te va a tener claridad. Yo creo que tú también aquí. Tus guías. Te van a dar claridad. Acerca de algo. Puede que tú también. Estés consultando aquí el tarot. Y veas la claridad. Aquí acerca de algo. Algo que te va a abrir los ojos. Que te va a dar luz. Ok. Y si veo. Que. Puede que esta persona. También esté con alguien más. O. Sea una persona. Que se deje guiar. Por una energía femenina. Si sea una madre. Yo que sé. Si veo que a esta persona. Tú le gustas muchísimo. Tiene mucha pasión hacia ti. Quisiera un encuentro contigo. Pero también eso. Como que le intimida. O sea. Sus propias inseguridades. Le hace verte. Como demasiado bueno. Para ser verdad. Entonces. ¿Qué hace esta persona? Trata de ocultar lo que siente. Trata de pretender que no le importa. Trata de poner distancia. O sea. Hace el duro y la dura. Como decimos por ahí. Y eso a ti. Como te confunde. Porque incluso te afecta la autoestima. Porque es como que esta persona. Que es lo que quieres realmente. Ok. Pero veo que esta persona. Eventualmente va a querer tomar acción hacia ti. Va a querer tener una pausa. Hacer las pases contigo. Si lo estoy viendo. Yo veo que. Si piensa en ti. En un futuro. Ok. Piensa en ti. En un futuro. Pero. También veo que esto es algo. Que se va a demorar muchísimo. Porque esta persona. Como que tiene que sanar. Lo que. Acción. Que yo si veo. Las próximas semanas. Puede que para alguno de ustedes. Esta persona. No tome ninguna acción. Porque me salen muchas cartas. De que no. Pero también. Tiene que haber la posibilidad. De que para otro. Si tome acción. Simplemente. Que te tengo que ser sincera. Va a ser algo sexual. Ok. Esta persona. Veo que tú has sufrido mucho. O esta persona. Ha sufrido mucho. Y es como que. No sé. Tiene que cerrar. Aquí un ciclo. Lo veo como que muy mental. Muy lleno de miedo. Llena de miedo. Si es mujer. Preocupada. O sea. De que. Que realmente quiere hacer. Vamos a ver aquí. Compasión. El arcángel. Tzadkiel. Presta atención a tu corazón. En este caso. Así como en relación. Con todos. Los que se vean afectados. Incluido a tú mismo. Si siento que esto es una conexión. Que ha habido aquí. Mucho dolor. Ok. Yo creo que esta persona. También. Te ve a ti como su apoyo. Su hombro. Puede que esté pasando. Algo difícil en su vida. Y tú le das cierta paz. Y está queriendo como que verte por eso. Pero de cierta manera. Es como que te. Te da esta paz. Pero no te da lo que realmente tú quieres. Ok. Al aire libre. El arcángel. Yo fiel. Sal. Toma el aire fresco. Y entra en contacto con la naturaleza. Para liberarte del estrés. Y tener ideas nuevas. Y creativas. Ok. Puede que te estén diciendo. Esta persona. Puede que te. Te lo encuentres en algún lugar. O te estén invitando. A entrar. A conectar al aire libre. Vaya como un encuentro aquí. Al aire libre. Ok. Así que bueno. Géminis. Si esta es tu lectura. O no. Vamos a reclamar el diapositivo de esta lectura. Y lo negativo. Lo vamos a soltar al universo. Para que se transmute. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dándole un like. Un me gusta. Ok. Si quieres. Si quieres una lectura de tarot conmigo. No estoy segura. Si aquella que publique esta lectura. La agenda va a estar abierta. Pero si lo está. Te la vas a encontrar. En la caja de descripciones. De este video. De este video. Si quieres aprender el tarot conmigo. Esta es tu oportunidad. Si estás viendo esta lectura. Antes de junio. De agosto. Mi próximo curso de tarot. Comienza en agosto. Y todavía hay algunos puestos disponibles. Aunque. Es un curso que voy a mantener. Muy pequeño. Así que ahí te dejo también. La información. En la caja. De descripciones. Y muchísimas gracias. A los amores que ya siguen mi canal. Bienvenidos a los nuevos. No olvides de suscribirte. Habilitar la campanita. Y. Pues aquí. Nos vemos en la próxima. Bye.